Buenas a todos, aquí Orodred, un nuevo día con un nuevo videotutorial de Beatbox. Y es que me lo habéis pedido muchísimo, que vuelva con los tutoriales, que vuelva con los tutoriales, vuelve con los tutoriales, haz un tutorial de esto, haz un tutorial del otro, del otro y del otro. Y tras tantas peticiones, pues vuelvo con un tutorial, para que luego os quejéis de que no os escucho, de que no os hago caso, pues sí, os hago caso. Y creo que eso además se merece un like y una suscripción por aquí abajo. Sobre todo para que no os perdáis nada de lo que viene en los próximos días, semanas, meses, absolutamente todo. Que estoy preparando una de cosas que vais a flipar. Pero también os he de confesar que quería hacer este vídeo para hacer una prueba. Y es que los que me seguís por Instagram, este Instagram que os dejo aquí abajo, que os recomiendo seguirme, habréis visto que he comprado parte del equipo nuevo. En este caso es un micrófono. Notaréis alguna diferencia en el sonido, pero esto es básicamente una prueba. Y vosotros sois el experimento. Así que bienvenidos experimentos a este nuevo videotutorial. Para terminar toda esta turra, ¿qué os digo? Que voy a estar en el campeonato latinoamericano de beatbox. Lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Así que voy a estar allí, en el campeonato latinoamericano. No voy a estar compitiendo, lo voy a estar viendo, voy a estar grabando gente, voy a estar haciendo de todo. Y voy a estar allí, con vosotros. Los que estéis allí, claro. Así que os animo profundamente a ir a esa competición, si tenéis la posibilidad, ir por allí. No por mí, sino porque la competición va a ser brutal. Pero bueno, volviendo al tema. Tutorial. ¿Qué sonido vamos a aprender hoy? Pues el que está en el título. Hoy vamos a aprender el Vibration Bass, Vibration Bass, Vibration Bass, Vibration Bass, como queráis llamarle. Seguro que alguno incluso dice que tiene otro nombre de no sé qué, me da igual. Vamos a aprender el que yo le llamo el Vibration, o el Vibration, o el Vibration, o el... yo qué sé. Alguno le llamará hasta el sonido de Codfish, o el sonido de Inertia, o el... yo qué sé. Pero lo hace mucha gente, y me lo pedís muchísimo. Antes de empezar, quiero dejar claro que yo no controlo al 100% este sonido. Si es verdad que lo puedo hacer sonar... Pero aún no tengo un control absoluto sobre él, con lo cual os voy a enseñar cómo lo aprendí yo. Y para este sonido, sobre todo, no os olvidéis de vuestro mejor amigo. El agua. Es un sonido que pica muchísimo, que molesta muchísimo, y que hasta que lo controlas, revienta. Y también os he de confesar que yo hoy no tengo la garganta muy bien, por lo que bueno, os voy a explicar todo como buenamente pueda. Y espero que suene lo mejor posible, pero no va a haber un Vibration de la LED. En cualquier caso, ¿cómo empezamos este sonido? Para hacer este sonido necesitamos dos sonidos. El primer sonido es el Throat Bass. ¿Que no sabes el Throat Bass aún? Pues, apréndelo, si lo tienes aquí, o aquí, o... Por ahí arriba te saldrá. Ahí tengo un tutorial donde explico cómo hacer el Throat Bass. Así que, vete allí, apréndetelo, y después vuelves a aprender el Vibration. Segundo sonido que necesitamos, la voz de J-Tone. Le llamo yo, porque no sé qué nombre tiene. Pero se me parece bastante a la voz que hace J-Tone de los MAD Twins. Es el grupo ruso que es subcampeón del mundo, que es campeón de la JBB, y que es muchísimas más cosas, y que todo el mundo se encanta. J-Tone hace una voz parecida a esta. Yo, 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 what up boys? Ruidosos, ruidosas. Pero ya que de este sonido no tengo tutorial, os voy a explicar cómo hacerlo. Más o menos. Lo que necesitamos hacer primero es entonar una nota más o menos aguda. En este caso vamos a utilizar una E. Eeeh, así. Eeeh, simple. Posteriormente lo que tenemos que hacer es cerrar la garganta lo máximo posible, soltando bastante aire. Este sonido suelta bastante aire, por lo que notaremos que sale mucho aire al mismo tiempo que cerramos la garganta. Y se irá transformando. Más o menos así. Eeeh, eeeh, eeeh. Es casi como un susurro, pero sin susurrar, soltando bastante aire. Es un susurro como con mucha fuerza. Pero es prácticamente ir apretando, 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 apretando hasta que encontréis esa posición. Una vez tengáis el throat bass y la voz de Jeyton, lo único que hay que hacer es combinarlo. Y sería más o menos así. Lo primero que os recomendaría, elegir una letra. Yo, por ejemplo, empecé con la E y me mantuve en ese tono. Lo primero que intenté es conseguir el sonido. Y después ya lo modularía. Pero primero el sonido. Con lo cual, cojo un tono y una letra. Por ejemplo, la E. E intento añadirle la voz de Jeyton. Veis que la vibración no es exactamente la misma. Lo vais a notar muchísimo en vuestra garganta. Vais a notar que la vibración cambia y que genera como una especie de doble tono. En ese momento tenéis el vibration. Más o menos esa es la transición del throat bass al vibration, a la voz de Jeyton, al vibration, al throat bass. Más o menos, para que me entendáis. Vale, una vez tengáis esto, esto os va a llevar tiempo. Tened paciencia. Os llevará tiempo, pero lo sacaréis. Con el tiempo todo sale. Pero una vez tengáis esto, hay una cosa aún más importante del vibration cuando lo consigáis controlar. Que es relajar la garganta. Vosotros seguramente para hacer este sonido la tenséis muchísimo. Pero la clave de este sonido, para que no moleste y para que no pique, es relajar la garganta. Además de que el sonido queda bastante mejor. Pasamos de un... A un... La garganta está mucho más relajada. Está súper tensa y... Además de sonar el sonido muchísimo más limpio, la garganta está más relajada, molesta menos. Que sigue molestando, pero molesta menos. Y tenéis muchísimo más control. Ya que no estáis forzando ninguna parte de vuestro cuerpo, por lo menos en exceso. Posteriormente a eso ya entonaréis, conseguiréis combinaciones, hacer absolutamente todo. Pero lo básico es eso. Último consejo para este sonido. Todos me preguntáis en muchos tutoriales... ¿Qué truco puedo deciros para hacer los sonidos? Y para mejorar y para hacer tal. Y se me ha ocurrido hacer una especie de sección dentro de los vídeos. Que sea como algún tipo de truco para poder hacer el sonido. Y voy a empezar en este vídeo. El truco básico para hacer el vibration es... Practicar. Practica, practica, practica. Y no seas impaciente. No es que me canse, pero muchos me preguntáis lo mismo. Me venís diciendo... No, es que llevo tres días practicando este sonido y no me sale. Es que llevo dos días haciendo esto y no me sale. Es que llevo una semana haciendo esto y no me sale. A mí hay sonidos que me han costado meses, meses, meses. Y vosotros venís en tres días que no os sale. Pues normal. Es que normal. Si os sale, sois genios. Y si os salen todos los sonidos en tres días... Pues en tres años estáis ganando la competición del mundo. Porque seguramente sabréis más sonidos que nadie. Pero como no es así, dadle tiempo. Tiempo. Práctica. Mucho agua para no reventaros la garganta. Té, miel, jengibre. Y tiempo. Práctica y tiempo. La práctica hacia el maestro. Practica. Práctica y lo conseguirás. Así que nada más que añadir a este vídeo. Como ya veis, os escucho. Como ya veis, tengo en cuenta lo que decís. Por lo que yo creo que esto se merece. Un pedazo de like y una suscripción por aquí abajo. Que os dejo por aquí abajo como suscribiros. Que básicamente es estar ahí. Creo que es ahí. O ahí. Porque el vídeo da la vuelta, creo. O sea que es ahí. Y tenéis una campanita también. Que os avisa de cuando subo nuevos vídeos. Para que los veáis todos. Y están las analíticas. Y están los shoutouts. Que están por ahí. Y que cuando vaya a diferentes sitios grabaré más. Y están los tutoriales. Y hay un montón de cosas. Así que para cuando vengan las nuevas. Que os enteréis. Además de eso. Redes sociales por aquí abajo. Por si queréis seguirme. Instagram sobre todo. Los que queráis enteraros. De lo que pasa en Chile. Lo que voy a hacer por allí. Me gustaría juntarme con todos vosotros. O con todos los que vais a venir. Aparte del tema de las camisetas y todo eso. Pero eso es secundario. Me gustaría juntarme con todos vosotros. Y que nos veamos por allí. Así que Instagram es una muy buena opción. Para enteraros de todo. Y poquito más que deciros gente. Aparte de eso. Tenéis los comentarios. Por si queréis decirme cualquier otra cosa. Y nada. Con esto. Cerramos por hoy. Un saludo. Y que el ritmo os acompañe. ¡Gracias!